Aleluya. El tema es algo muy comprometedor. Este martes les hablaba cómo sobrevivir en un mundo de pecado. Cómo el cristiano puede sobrevivir en un mundo de pecado. Y hoy vamos a hablar de esfuérzate y sé valiente. Y vamos a estar basándonos en el libro de Josué 1, 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 6. Esfuérzate y sé valiente. De aquí viene lo que es el tema de la predicación. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente te esfuerces, que te esfuerces. Y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro, ¿qué traducción es esta, perdón? Ok, porque me están poniendo una otra traducción y no la van a comprobar que es igual. Una ocasión, un alpinista viene y le dice al instructor que se necesita, maestro, para escalar una montaña. Y dijo tres cosas, tu decisión, tu condición y tus herramientas. Y hoy en día lo vamos a aplicar. Porque nosotros estamos queriendo esforzarnos y ser muy valientes. ¿Alguien habló? Seré el Espíritu Santo que ya nos está hablando. Gloria a Dios. Amén. Esto es así, trae así, inspiración. Déjame leerles el 8 y el 9 de una vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire todo lo que le está hablando el Señor a Josué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, no es opcional. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Al decirle las tres condiciones, el instructor, al alumno, es muy importante tomar en cuenta tu decisión. Y hoy usted se va a preguntar, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que yo deseo en la vida? A lo mejor deseo lo que todo mundo tiene. A lo mejor deseo un alta puesto en la sociedad o en el gobierno. ¿Qué es lo que más deseo yo? Porque en parte tu decisión es lo más importante. Todavía estoy digeriendo el tema de los adelantos electrónicos que Jesús nos había hablado el domingo. ¿Qué es lo que más deseas? A lo mejor deseas en sí que todo mundo te reconozca como una mujer bella, como una mujer que está muy atractiva. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Cuál es tu decisión? En una ocasión, Josué junta a todo el pueblo, a los ancianos, sacerdotes, y les dice, porque ha de haber visto algo, y les dice, miren, decidanse a quién van a seguir. Eso lo encuentro ahí en el libro también de Jehová. Decídanse, en el último capítulo, a quién van a servir. Porque lo que él estaba viendo, no era exactamente lo de un seguidor de Dios. En aquel entonces no estaba Cristo. Decídanse, ¿a quién van a servir? Si a los dioses de los amorreos donde estamos ahora, o los dioses de sus padres, que están de qué lado del río, sírvanlos, pero sírvanlos de corazón. Fue muy claro ese mensaje. Sírvanlos y sírvanlos del corazón. De corazón. Quiere decir, que hoy la decisión que Dios te va a decir una vez más, y que tú le vas a decir, sí señor, yo he decidido seguirte a ti, no implica un pie en el mundo, y un pie en la iglesia. O se es cristiano, o no se es cristiano. Unas ocasiones le preguntan a un pastor, pastor, ¿el cristiano puede perder la salvación? Y él le dice, no, no puede perder la salvación. Pero mire la pregunta, el cristiano, aquel que está viviendo, guiado por el Espíritu Santo, él no, porque está siendo la perfecta voluntad de Dios. Pero aquel que se dice cristiano, y no lo es, ese sí puede perder la salvación. Nunca la tuvo. Nunca la experimentó. Oiga, está fuerte, está fuerte esto. Esto es, esfuérzate. Y mire la definición que saqué de esfuérzate. Es emplear medios costosos para obtener un fin. Yo he decidido seguir a Cristo y voy a emplear todos los medios costosos. Y el primer medio costoso, ¿cuál es? Mi yo personal. Mis gustos. Lo que a mí me gusta, lo tengo que dejar de hacer. ¿Para qué? Para llegar al fin que el Señor me ha puesto. Dejar todo, todo. Era lo que Cristo le dijo al joven rico. Deja de hacer lo que a ti te agrada. ¿Qué es lo que hace usted todos los días y que no le está agradando a Dios? Va a tener que dejarlo. ¿Para qué, hermano? Para que usted, fíjese muy bien, en sí, apoye lo que esta mañana le va a repetir al Señor. He decidido seguir a Cristo. Y voy a emplear, me voy a esforzar empleando cualquier costo por hacer la voluntad de Dios. Me recuerdo cuando Pedro le dice al Señor, si eres tú maestro, el maestro estaba caminando sobre el agua. Dime, manda que vaya yo hacia ti. Dijo, ven. Cuando Pedro tenía los ojos puestos en Cristo, caminó sobre el agua. Cuando Pedro quita los ojos y vio la tormenta y vio lo que estaba pasando, se hundió. Así cada uno de nosotros, en este esfuerzo que estamos, vamos a hacer, estamos haciendo, día con día, de seguir a Cristo, nos va a costar. y ese es el yo personal. Es que a mí me gustan las maquinitas, Pastor. Ah, ah. Si mira cómo me divierto y se me quita el estrés. Ay, Señor. ¿Les digo otra? No, ¿verdad? Hay muchos. Hay muchos. Es que a mí me gusta esto, pero precisamente porque te gusta y estás satisfaciendo la carne, ya no lo vas a hacer, porque vas a esforzarte a ser valiente y a seguir a Cristo. Te va a costar, pero vale la pena. Te va a costar, pero vale la pena. Ser valiente es alguien, hermano, que vale. Alguien que vale. Fíjese muy bien. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de dinero. ¿Sí? Hubo un centurión que tenía un soldado enfermo. Este centurión podía tener, hermano, grupos de mil soldados. ¿Por qué tenía que poner el cuidado en un soldado? Porque costaba mucho. Era muy valiente. Ese soldado valía la pena. Y tanto valió la pena que fue con el Señor Jesucristo. Ese lo encontramos allá en Lucas 7.3. Fíjese. Tanto le interesaba que lo amaba porque era un soldado fiel. Por eso dice, valiente, esfuérzate. ¿Qué pasó, varón? ¿Pues dónde? Ay, pastor, me quedé dormido. Ay, Señor del cielo. ¿También? Y cuando fue al trabajo, ah, no, ahí no, fui a ponchar a la merita hora. ¿Por qué, hermano? Es que allá me pagan, aquí no. Eso es lo que me está diciendo. Y en una ocasión me dicen, bueno, ¿y usted con quién trabaja? Yo tengo un amo y yo trabajo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que me paga y paga muy bien. No me ha fallado. Aleluya. Cuando nosotros, hermano, en sí ponemos nuestro, fíjense muy bien, nuestra mirada en Cristo, no tanto en el dinero, no tanto en lo material. Yo le digo todo esto porque lo experimenté en mi vida. En mi negocio desde que he estado pequeño aunque tengo negocios, imagínense, mi primer negocio fue a los nueve años. Yo vendía limones. Así porque le dije, le dije a mi madre saliendo del colegio prepáreme una tienda y probé limones porque me voy a vender limones. A los nueve años. ¿Verdad? Pero yo a cada persona que veía, hermano, entrar a mi negocio era un signo de dólares, no de pesos, de dólares. Pero cuando usted viene a Cristo se tiene que quitar todo eso y tiene que descansar en el Señor, tiene que confiar en el Señor, no en sus capacidades, no en sus habilidades, no en su sabiduría, no en sus fuerzas, sino en Cristo. Busca más primeramente, busca del reino de Dios su justicia. Dice, que yo me comprometo, dice el Señor Jesucristo, con ustedes a suplirle todas las necesidades. imagínese, imagínese, hermano, qué patrón tenemos. Dice, tu decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque te vas a tener que esforzar, vas a emplear todo lo que esté de tu parte. ¿Para qué, hermano? Para ser valiente y demostrar que eres valiente. O sea, que en sí vale la pena. Este cinturión, imagínense, cuando fue a ver al Señor Jesucristo en contra de todo, pero le interesaba a su siervo. Le interesaba a su siervo. ¿Cómo me gustaría que ahorita, ahorita en este tiempo, el Señor hable a nuestros corazones y nos esté confrontando y nos esté diciendo exactamente, hijo, todo esto que has tenido por bueno, hoy considera lo basura. Todo esto, a lo mejor es tu carácter, a lo mejor has tomado decisiones muy malas, a lo mejor te gustan mucho las alhajas, a lo mejor te gustan mucho los carros nuevos, los muebles, bueno, tantas cosas que nos puede atraer la atención, hermano, que necesitas ya olvidarte de todo eso y comenzar a hacer la perfecta voluntad de Dios. Me agrada bastante como dice Pablo, sé tener y sé tener en abundancia y sé también no tener, pero en todo he glorificado a Dios. Eso es, me gusta, bastante, hermano, porque era un hombre que verdaderamente estaba diciendo la verdad y un hombre valiente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí, hermano, en Matayén, Josué 1, 1? Mire, Josué y su misión, Dios le da una misión. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo. Fíjense todas estas palabras, no lo vamos a quitar, ¿verdad? Dice, mi siervo Moisés en sí, a tu amo, aquel a quien tú servías ha muerto. Ahora tú vas a tomar su lugar. Ahora tú vas a tomar su lugar. Te vas a poner en los zapatos de Moisés. una gran responsabilidad. El Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles después de haberlos preparado más de tres años y les dice así como mi Padre me envió así se envío yo a ustedes ahora y por todo el mundo. La gran responsabilidad. Cristo es la luz del mundo. Nosotros como cristianos somos luminares. Haga de cuenta que está habiendo el sol y la luna. El sol representa Jesucristo que es el que está dando la luz y la luna refleja la luz del sol. No tiene luz propia. Si usted quiere en sí reflejar esa luz que Dios ha depositado que Cristo ha depositado en usted hermano tiene que estar haciendo la perfecta voluntad de Dios y decir ya no vivo yo mal vive Cristo en mí. Qué tremendas palabras todo esto hermano Pablo me encanta todo lo que dejó escrito y cómo trabajó este hombre y sin haber andado como un apóstol ahí con el maestro pero todo todo nos lo ha dejado como un ejemplo a seguir y le dice prepárate pero le da una promesa le da una promesa el Señor nos brincamos al versículo 5 y le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida una ocasión ya ve que la situación en Nuevo Laredo un hermano llega y me dice mañana a las 5 de la tarde me van a matar le dije sí sí lo que yo sé que la vida del hombre está en manos de Dios y nadie la puede tocar si Él no lo permite vamos a orar y vamos a poner todo en manos del Señor estos hombres al día siguiente a las 5 fueron le tumbaron la puerta pero se llevaron una gran sorpresa recibieron una llamada que inmediatamente se disculparon con el hermano y se fueron nadie te podrá hacer frente nadie hubo una hermana de un cristiano también cristiana en Nuevo Laredo que fue secuestrada inmediatamente fue cubierta por uno de los secuestradores y dijeron a esta mujer no la van a tocar y fue liberada en una de las plazas todo esto es verídico es verdad un pastor que anduvo aquí en Laredo Texas de Nueva York decía yo era uno de los que colgábamos los cuerpos cada mañana en las plazas de Nueva York una ganga muy pesada el Señor me alcanzó el Señor me convertí a Dios tomé una decisión de seguirlo a Él y un día llegaron unos hombres con la pistola en la mano y me dijeron si sabes a lo que venimos si sabes a lo que vienes y hazlo si lo vas a hacer dice el hombre que no podía apretar el gatillo y que la pistola no disparó quien lo hizo esto no es un cuento esto no es hermano es solamente que tomes una decisión de servir al Señor 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 le dije todo está muy bien cuando yo me convierto todo está muy bien pero yo tengo enemigos ¿qué voy a hacer cuando me los encuentre? ¿le voy a decir que Dios es amor? ¿qué voy a hacer? y el Señor me lleva a su palabra en Isaías donde dice ninguno de los que te buscan encontrarás en tu camino y no he encontrado ninguno tengo 39 años en el Evangelio todo esto hermano lo hemos vivido lo hemos experimentado pero tomé una decisión y estuve dispuesto y estoy dispuesto a seguir pagando el precio va a ser algo hermano costoso y esforzarnos si dejar de hacer todo lo que nos agrada todo totalmente y comenzar a hacer lo que a Dios le agrada es que yo era así es que yo soy así es que aprendí así de papá aprendí así de mamá pero ya no nosotros somos una nueva generación renacido por la sangre del cordero ya no somos de papá y mamá si papá y mamá lo hicieron hay a ellos y que Dios los haya bendecido ¿verdad? y recuerde usted que nadie da lo que no tiene si tu papá y tu mamá no te lo dieron es que no lo tenían pero ahora como tú lo tienes dáselo a tus hijos eso sí ahora pastor espero que no le hayan dado el gallo de almorzar dice hermano que Moisés vio todo lo que Dios hizo a través de su siervo Josué vio todo lo que Dios hizo a través de su siervo Moisés vio las plagas vio cuando abrió el mar Josué le podía haber dicho y ahorita si estuviera presente le estuviera diciendo yo estuve presente ahí cuando el mar se abrió cuando levantó la vara Moisés yo estuve cuando descendió maná del cielo yo estuve cuando la roca dio agua yo estuve por eso cuando Dios se presenta y le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida yo lo experimenté con mi siervo Moisés con mi amo Moisés yo lo experimenté lo vi como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desempararé si usted no lo sabía hermano hermana hay una gran promesa de Dios de Cristo dijo yo estaré contigo hasta el fin del mundo yo estaré contigo hasta el fin del mundo no se detenga hermano sino esfuércese sea valiente que valga la pena hay un anuncio que a mi me deja mucho hermano dice somos del monte no del montón algo así verdad nosotros no somos del montón hermano no somos del mundo somos de Cristo somos luminares reflejamos la luz de Cristo no somos cualquier cosa aleluya si nos cuesta hacerlo hermano pero vale la pena dice cuando el propósito de estar en sí hermano diciéndole esfuérzate y sé valiente es para recordarle de hacer conforme a toda la ley ellos estaban en el tiempo de la ley no podían cambiar nada como hoy tampoco podemos cambiar nada el tiempo de la gracia pero vamos a hablar de aquel entonces le dijo a Josué obedece exactamente todo lo que está escrito mire el versículo 8 ahí mismo el énfasis en este esfuerzo no te apartes ni a diestra ni siniestra estaba diciendo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que está en el escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien no te desvíen de izquierda ni a derecha sino derecho sigue adelante sigue adelante tu mirada puesta en Cristo estás sufriendo sufre por Cristo estás teniendo escasez de algo ten escasez para Cristo ofréceselo como aquel hermano que llegó un día un servicio le dice Padre aquí estoy cansado enfermo con físicamente Padre Santo aquí estoy pero te ofrezco Señor este momento Aleluya así cada uno de nosotros si Señor estoy sufriendo por ser cristiano mi carne la tengo sujeta no la dejo hacer lo que ella quiere no pierdo el tiempo en cosas que no edifican sino ahora Señor en la edificación de tu reino muy diferente muy diferente hermano toma tu decisión y cuando le dije hermano tu condición la condición quiere decir mucho su condición es que este cuerpo es el templo vivo del Espíritu Santo y sabía que muchas personas me dicen oiga Pastor usted se cuida mucho verdad usted también se debe cuidar usted también se debe cuidar porque este cuerpo no es de usted y debe de estar listo para la predicación de la palabra debemos de estar preparados en cualquier momento en cualquier momento le dije a un médico porque según él me estaba recetando que caminara le dije estoy caminando 45 minutos súbale la hora y le dije a un médico usted camina dijo bueno yo soy médico tengo confianza con él verdad y le dije y luego después otro médico me dice nosotros los médicos nos estamos muriendo de sentaditis porque como que nomás queremos estar sentados y esto hermano de estarse cuidando estar en condición siempre siempre en condición cuando está usted enfermo cuando usted le molesta algo nada le llena nada usted quiere su salud para que quiere todo el tesoro del mundo para que quiere todo hermano en si los placeres si no lo puede disfrutar es la salud la que deseamos en ese momento la salud viene con cuidar su cuerpo su condición es muy importante mire hasta donde se mete la palabra si porque quiere que reconozca que su cuerpo es el templo vivo del espíritu santo y lo debemos de tener listo preparado uy pastor se metió también en la ahí en los kilitos demás que traigo bueno el versículo 9 mira que te mando se fijó aquí Dios no le estaba diciendo a Josué como ves Josué te parece bien deja las maquinitas dejas esos vicios que tú tienes no le estaba diciendo eso mira que te mando así hermano me gusta subir la voz porque me imagino la voz de Dios hermano hablándole a Josué Josué temblando todo hermano dime señor dime mira que te mando que te esfuerces y seas valiente enfatiza mucho el señor en el esforzarse y en ser valiente no temas ni desvalles porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas déjame adelantarme un poquito porque se me va el tiempo y quiero llegar a un punto muy importante tres razones por las cuales hay que esforzarse y ser valiente primero para poder hacer la obra por la cual hemos sido preparados Pablo a Timoteo le dice la senda de un buen soldado en tiempo de apostasía en segundo de Timoteo 2.1 mire lo que le dice hermano en tiempo de apostasía ya en aquel tiempo ya la gente sabía la verdad pero estaba volviendo atrás no estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios tú pues le dice hijo mío esfuérzate ahora viene Pablo y le dice a uno de sus discípulos a Timoteo en la gracia que es en Cristo Jesús ya no la ley ya no la ley ahora es la gracia regalo inmerecido dice hermano esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús paga el precio tener la disposición de pagar el precio o sea por medio de la gracia en Cristo ese es el primer paso hermano la primera razón para que por las cuales hay que esforzarse y ser valiente mira hermano otra de las aquí el versículo 3 ahí mismo mire lo que le dice Pablo tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo ¿sabe lo que le está diciendo? tú sufre penalidades igual que yo estoy sufriendo persecuciones cárceles desvelos hambres naufragios lo mordió una serpiente tantas otras cosas tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo oiga hermano estamos un poquito lejos de lo que es la voluntad de Dios estamos a lo mejor no lo había escuchado usted así pero que bueno que lo está escuchando ay pastor si vera como sufro al dejar la Coca-Cola pues ya se hizo un vicio ya se hizo un vicio a la Coca-Cola los niños allá en México ya no piden leche teta piden Coca piden Coca-Cola es un producto que trae tres drogas y se hace adicto la persona a una mujer conocida de muchos de aquí le dijeron si quiere quedar embarazada deje la Coca-Cola no dejo la Coca-Cola y no quedó embarazada se fija que tremendo es todo esto porque le estaría contando esto se me ocurrió no hermano lo he vivido lo he visto entonces dejar de hacer dice sufre penalidades vale la pena cuando el Señor me dice hermano exactamente como quiere él que yo le siga que le obedezca me costó mucho me costó bastante una de las primeras cosas que el Señor me dijo hermano es saber pedir perdón cuando yo crucé el puente ya le he platicado me porté muy grosero con los agentes aduanales de ahí del World Patrol y al fin la señora me dejó pasar y el Señor después me dijo verdad verdaderamente quieres hacerme perfecta voluntad si Señor tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad regresate y ve con esta mujer y pidele perdón ay Señor como pedir perdón yo no sabía me regreso hermano estaciono mi carro en contra y pido permiso de pasar y voy y pido disculpas yo soy la persona que pasé así así me porté un poquito grosero pero quiero pedirle perdón deja de hacer lo que a ti te agrada deja de vivir como tú quieres vivir sufre es lo que le está diciendo vas a sufrir pero vale la pena el tercero ahí está en el versículo 5 y también el que lucha como atleta lucha se fija esforzarse ser valiente sufrir luchar ¿por qué? por causa del evangelio para vivir conforme a la voluntad de Dios esto es sin romper las reglas le estaba diciendo aquí lucha como atleta ¿verdad? y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente si usted no lucha como Dios le está mandando usted está rompiendo las reglas y así no se lucha en una ocasión ya no le voy a decir un horario este un hermano se estaba queriendo pelear y le dije pero hermano ¿cómo peleas ahorita? ya no se puede ya no se puede yo sé pastor si le tiré la patada en la mera cara pero como me acordé en el aire de la patada que Dios es amor y se la bajé el pecho así no crea que no crea que esto fue no no fue verdad no me le tiré la patada en la mera cara pero ay Dios es amor bájese al pecho rompe las reglas y esto dice no rompa las reglas sino lucha legítimamente como está escrito hay que luchar ¿sabe cómo se ganan las batallas? de rodillas de rodillas ¿quieres que tu matrimonio siga adelante? de rodillas ¿quieres que tus hijos vengan a los pies de Cristo? de rodillas ¿quieres que tu hijo deja las drogas deja todos los vicios? de rodillas así es como se ganan las batallas aleluya las familias que permanecen de rodillas están de pie están de pie nunca luches como tu crees como tu piensas te vas a equivocar no no yo estoy no 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 así no deja que Dios haga la obra mire hermano Daniel 1.8 mire lo que dice hermano y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey mire estaban presos en Babilonia Nauconosor se los había llevado presos ¿verdad? pero él mire lo que dice propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey sino con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los cenucos que no se les obligase a contaminarse te contaminas hermano cuando tú estás haciendo lo que el mundo está haciendo te contaminas y poca levadura leuda toda la masa el jefe de los cenucos le dijo oye espérate el rey me está diciendo que los ponga bien alimentaditos que estén así con sus cachetes rosados y todo y tú lo que me estás diciendo nomás con pan y agua se me hace que el rey me manda a matar no te preocupes pruébanos y dice que los probó por 10 días mire lo que sucedió en los versículos 12 ahí hermano 12 en adelante el 15 te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días le dijo Daniel y nos des legumbres a comer y agua a beber mire lo que estaba pidiendo este hombre habiendo steaks si bien real bien real lo que le guste te ruego que hagas y dice compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey ya después con tu siervo según el otro consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días y el 15 y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey que nunca te atraiga hermano nunca rompa las reglas no rompa las reglas lucha legítimamente lucha como está escrito no como tú crees y dijo dijo Daniel no me obligues a contaminarme de los que ustedes van a comer este es un ejemplo solamente que le estoy poniendo el la otra razón es que le dijo hermano tres razones una de ellas es para poder hacer la obra por la cual hemos sido preparados y la otra es para no ser influenciados por malos siervos Mateo 23 2 y 3 mire como dice la escritura en la cátedra de Moisés fíjense lo que dijo Jesucristo se sientan los escribas y los fariseos unas sectas muy poderosas así que todo lo que os digan que guardéis guárdelo y hacedlo pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen esto hermano que está aquí la segunda razón verdad que hay que esforzarse y ser muy valiente porque es muy fácil oh pues el pastor lo está haciendo oh pues el hermano Juela no lo hizo y no le pasó nada oh mira aquel hombre tiene tres mujeres y no dice no pasa nada esto de esforzarte y ser valiente la segunda razón es para no caer verdad en ese engaño de imitar a los malos siervos hay malos siervos en la iglesia si hay malos siervos y no podemos nosotros imitar una vez más eso malo que ellos están haciendo este pastor se escandaliza por todo yo no me escandalizo por nada usted puede ser y usted libre de hacer lo que usted quiera pero la palabra de Dios nos enseña como debemos de vivir así es lo que nos está enseñando la otra razón para no desmayar Pablo en 1 Timoteo 4.16 ahí en 1 Timoteo 4.16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina presiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran no desmayar no desmayar oye te vas a hacer viejo ahí en cuatro paredes eso me lo dijeron fíjese cuando estaba recién convertido hace 39 años y me dijeron oye te vas a hacer viejo en cuatro paredes ahí nomás alabando y no vas a disfrutar disfrutar para ti que es disfrutar la traición la desobediencia el engaño el adulterio los vicios eso es disfrutar porque yo vengo del mundo yo sé lo que hay en el mundo y no hay nada bueno nada bueno son puros engaños puros engaños que el diablo te ofrece ya teniendo sus garras te hace pedazos él viene a robar a matar y a destruir eso es lo que él vino por eso aquí dice hermano no desmayes nunca desmayes sino sé fuerte valiente ahí en también 612 en el 612 brincamos ahí mismo pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna tú hermano como me ha gustado este versículo y como me ha servido a mí cuando viene el enemigo y te quiere desanimar cuando vienen esas malas influencias y te dice vas a perder tu juventud en cuatro paredes imagínese vas a perder tu juventud ahí sin hacer lo que te agrada dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna cuando yo echo mano de la vida eterna estoy viendo lo que Dios me ha preparado lo que Dios me ha preparado y vale la pena hermano aquí que puedes vivir 80 100 120 120 años tipo 969 ok si me entiende puede vivirlos se acabaron ya ese fue tu gozo eso fue tu disfruto pero mira lo que te está ofreciendo Dios eternamente eternamente y dice el salmista delicias a tu diestra para siempre allá no va a haber enfermedad no va a haber vejez no va a haber cansancio no va a haber desánimo nada hermano vamos a estar hecha mano de la vida eterna por eso el Señor dice escudriñe la escritura escudriñe la escritura porque en ella encontrarán la vida escudriñala estudiala estudiala le insistimos en los discipulados día con día porque hermano porque ahí es donde está el crecimiento dice a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos como ahorita hermano y no solamente a Timoteo lo está diciendo sino a todos lo que esperemos su venida del Señor aquel que tiene esta esperanza dice Primera de Juan a él mismo como se purifica día con día día con día póngase de pie hermano vamos a el Salmo 42 5 por último lo ponemos en la pantalla decir igual que el salmista el salmista entró como en una depresión como en un desánimo otra vez a la iglesia otra vez acá otra vez allá entonces dice él comenzó a hablar en voz alta el salmista comenzó a hablar en voz alta para que su oído oyera y usted me va a ayudar si a repetir este versículo estamos de acuerdo en voz alta una dos tres porque te abates Aleluya dáselo fuerte el Señor gracias gracias Gracias.